Se ha iniciado la grabación. Sean todos bienvenidos al evento programado el día de hoy por la Unidad Zonal Arequipa. Damos pase al ingeniero Cegárate. Adelante, por favor. Gracias, señor. En esta oportunidad tenemos la suerte de que nos acompañe el ingeniero Alberto Rómulo Gómez Cárdenas, coordinador regional del proyecto Mejoramiento de la Competitividad de Producción de Cuyes de las regiones de Arequipa y Moquegua. Vale resaltar que él va a insertar lo que son las perspectivas de la cadena productiva del Cuy y el valor agregado. Que esto es muy importante porque nos permite saber que uno de los alimentos más importantes es un eslabón muy importante en la cadena alimentaria de las zonas altas. Y también nos va a explicar que puede ser un negocio agropecuario que pueden tener todas aquellas personas que estén vinculadas con la cadena productiva del Cuy. Entonces, no quitando más, Alberto Rómulo Gómez Cárdenas, le vamos a dar el pase para que él empiece con la exposición, para lo cual lo esperamos. Ingeniero Alberto. Muy buenas tardes con todas las personas, señoras y señoras que nos acompañan. Ingeniero Gómez. ¿Me escucha? Muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan en la sala. Muy agradecido, muy agradecido por la invitación a conversar un poco sobre este tema que vamos a tratar ahora. No sin antes también agradecer la intención de la ministra, la gestión de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, de la ingeniera, la directora ejecutiva de Agro Rural, del ingeniero Luis Felipe Córdoba, el coordinador nacional del proyecto de mejoramiento de la competitividad de producción de cuyes nacional, al ingeniero Uyén, jefe de la unidad zonal de Agro Rural Arequipa, al ingeniero del Focuayla, jefe de la unidad zonal Moquegua, con quienes trabajamos y compartimos y a quienes agradezco por todas las facilidades que brindan y la oportunidad que han hecho que me pueda integrar en esta etapa de mi vida profesional al frente de esta coordinación de este importante proyecto. Gracias a todos ustedes una vez más. Si efectivamente ahora permítame, voy a compartir pantalla. Quisiera que me digan si ya se puede visualizar algo. Sí, sí, ingeniero, estamos viendo su pantalla compartida. Adelante, por favor. Ya. El tema que en esta oportunidad vamos a conversar es acerca de las perspectivas de la cadena productiva del CUI. Y un valor agregado. ¿Puede ponerle un pantalla completa, por favor? Ya, sí, sí, por favor. Gracias. Es un tema que lo hemos escogido y lo hemos recogido prácticamente de toda la experiencia de campo que hemos estado ejecutando durante estos años, a partir de octubre del 2020, dentro del proyecto de desarrollo que se está haciendo con el proyecto de competitividad en la producción de CUI. En las dos regiones, tanto en Arequipa como en Moquegua. Entonces, con este recogimiento de esta información, de este trabajo, de esta socialización, porque acá lo que hemos visto es factores técnicos de producción y también los factores sociales y económicos. Los sociales en cuanto a la interculturalidad que existen en los productores y los económicos en la cadena, cómo se viene desarrollando en diferentes estratos, en diferentes pisos ecológicos, lo que es la crianza del CUI. Yo creo que ya es de más añadir temas históricos o antecedentes históricos como la domesticación, los primeros periodos de las culturas de Paracas, las evidencias de los cerámicos de los huacos, en los mochicas, en los virus, el bus, el hallazgo de pellejos y huesos de CUI enterrados con restos humanos en las tumbas de América del Sur. Todo esto muestra que esto, el cultivo, la crianza del CUI ya viene de épocas precolombinas. Entonces, de ahí que tiene un antecedente histórico en este momento. ¿Cuál es la característica de esta crianza? Catalogada o clasificada, diría yo, en recreativa, científica, comercial, cultural. Recreativa, mascotas. Científica, siempre ha sido un animal experimental por su reacción, por su rapidez, y a nivel mundial o nacional también se sigue utilizando dentro de la ciencia experimental. Comercial, la producción de carne y la importancia de la alimentación. Y también en la parte cultural, es muy importante su presencia. Las generalidades. Sabemos que es un roedor mamífero de las zonas andinas de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia. Se cría domésticamente por las familias andinas. El valor nutritivo es alto en relación a otras especies. Su consumo constituye un aliado clave en la lucha contra la anemia y la desnutrición. Yo la compararía en calidad de proteína, bajo en grasas, en todo eso, con la carne de alpaca, que también tiene muy buenos niveles, y muy superior a los otros tipos de carnes. La población estimada se habla entre 17 y 22 millones. Son estimaciones de animales que hay en el Perú, según los últimos censos del 2019, o las impuestas ser algo de 19 millones o poco más. Y actualmente podemos estar hablando de 22 millones, incluso yo estaría hablando de poco más, si es que nos guiamos en esos datos. El consumo per cápite, siempre es bajo, no llega ni a un kilo por habitante por año frente al pollo, que supera los 54, 55 kilos. Entonces tenemos un techo todavía ahí que debemos y podemos cubrir. El sistema de crianza, bien clasificado en una crianza tradicional, familiar comercial, comercial, y va desde la costa hasta más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. La crianza de cuya sanidad familiar no solo contribuye al abastecimiento de la carne de autoconsumo, en la mayoría de los casos ayuda a la economía del hogar. Acá podemos observar algunas imágenes de la crianza tradicional. Actualmente se observa todavía en algunas zonas, yo he podido evidenciar este tipo de crianza que los animales o lo crían en la cocina, incluso le abren el patio y están los animales cruzando de un lado al otro. Entonces existe todavía este tipo de crianza. Posteriormente en la parte ya más técnica, hay una crianza semi-tecnificada, diría yo, como ven en la parte de abajo, en el lado derecho. Un poco diferente también, pero ya con cierta tecnificación en la parte superior y una tecnificación también semi-tecnificada, mediana, que es lo que normalmente ahora estamos encontrando a nivel al menos de toda la franja de la costa. Y la crianza tecnificada, que en realidad es una crianza que hemos encontrado muy, muy poco, pero que la tendencia debe estar hacia ese lado. Y existen también cadenas de comercialización con diferentes implementos, ustedes vayan viendo cómo va evolucionando el pesaje, por ejemplo, ahora ya las balanzas digitales, las gazaperas han cambiado de forma, los comederos ya se acomodan mejor y se va condicionando de acuerdo a la facilidad o la creatividad que pueda tener cada productor. Ya existe mayor implementación. ¿Cuáles son las oportunidades que brinda la crianza? Es una alternativa real para encarar las deficiencias alimentarias de la mayoría de la población del sector rural. El sector rural cría y puede consumir y consume y puede mejorar esta deficiencia alimentaria. Son prolíficos para en de 2 a 5 por parto, hablemos de 3.8 y puede ser una actividad económica de mucha rentabilidad si se fomenta una crianza comercial y tecnificada. El periodo de gestación es corto, por menos de 67 días, puede ser menos. El distinto se puede realizar inclusive a los 10 días de nacido. Las hembras pueden tener partos de 4 a 5. Son animales que tienen un desarrollo precoz rápido porque se alimenta de día y noche. Y sobre todo, para mí es muy importante resaltar y como un punto de fortaleza, digamos, ese valor, el alto valor nutritivo de su carne y la calidad de su estiércol. ¿Qué ventajas tenemos? La carne de cuy es de alto valor nutritivo, repito. Agradable y de buena calidad. Existe la experiencia de la crianza familiar con éxito, permitiéndole incluso utilizar restos de cosecha y residuos de cocina. Hoy en día yo creo que ese tipo de crianza con residuos ya no es el más recomendable. La crianza del cuy tampoco no requiere mucho espacio. La demanda es baja y progresiva en la inversión o en la mano de obra. De acuerdo a lo que vas creciendo, vas invirtiendo. La mano de obra facilita criar una cantidad, un volumen de animales con la mano de obra de una persona, ya de dos, dependiendo de la necesidad. Pero también diríamos que tendríamos una mano de obra más barata. Las personas como las mujeres, los jóvenes, las personas de la tercera edad conducen con éxito granjas y o la crianza de cuy es. Es así que en la ciudad de Tacna, con un proyecto Larami, están haciendo un trabajo con personas de la tercera edad que tienen ciertos espacios en sus casas para abrirles núcleos con unos cuantos animalitos para que aparte de que trillen y sea un sustento que tengan o un ingreso que cuenten, también les sirva para poder distraerse y que en un momento les sea, digamos, útil con algo que puedan ganar. Sobre todo que tengan una actividad las personas y no se sientan personas que no tienen ninguna capacidad de hacer algo o de desarrollar algo. La crianza del cuy no requiere mucho espacio. Demanda baja y progresiva inversión. Existen condiciones ambientales favorables para la producción de pastos y borrajes para la alimentación de cuyes. Esto yo pienso que es a nivel nacional. ¿Tenemos limitaciones? Sí. La crianza familiar nos oferta reducido número de animales y no ofrecen garantía de una oferta sostenible y de calidad. Cadenas de alimentación, productores, restaurantes, en momentos requieren que la oferta de los animales esté garantizada. Sin embargo, esos picos donde sí se ofrece, donde hay mucha sobrepoblación, se contraponen cuando falta. Entonces, no podemos hacer de una crianza o de un cultivo también de producción algo sostenible cuando la oferta es variable. Siempre tiene que haber una oferta sostenida. El otro punto es la calidad. Normalmente, antes, cuando alguien compraba en un mercado, en un restaurante, se vendía, se expendía el cuy, no tenían mucha observación. Ahora sí. Por ejemplo, en el mercado y en muchos sitios he podido observar y ver, se agarra y dicen, no, este animal no me gusta porque tiene la grasa amarilla y ese tipo a mí no nos gusta, no nos compra. Los restaurantes también ahora están escogiendo, están eligiendo cómo es que quieren el animal. El sistema de comercialización es deficiente en cuanto a su organización. No tenemos una organización, no sabemos organizarnos. Hay mucha deficiencia. Eso permite a muchas crianzas o cultivos la participación de los intermediarios. Finalmente, vemos, y con un ejemplo les voy a mostrar, en Majes, en la Joya, en algunos sitios, estoy viendo que van y les quieren pagar o les pagan incluso 12 soles. En otros sitios les pagan 17, 16 soles. Pero, ¿quiénes son? Todos son intermediarios. Por la necesidad y porque no tienen una organización o una cadena de comercialización o un mercado aparente o un espacio para hacer comercio, los intermediarios pagan lo que quieren. El bajo conocimiento en el manejo y desarrollo de la producción de forrajes también para la alimentación. Hace unos días conversaba con un productor de ganado vacuno donde está trabajando con unos sistemas de biol y me hacía referencia. Adicionalmente, la alfalfa, la hectárea, le producía 13 mil kilos, 12 mil 500 kilos por hectárea. Y luego me dijo, desde que empezó a usar el biol con los biodigestores que he instalado, ahorita está con 18 mil, 19 mil kilos por hectárea. Entonces, se está maximizando su espacio para producir una cantidad de forrajes en mayor volumen. El mal suministro de alimentos concentrados. Ese es otro problema. Se acostumbra, al menos en esta parte del sur, hablemos de mages, el pedregal, que existen establecimientos que hacen las mezclas y venden. Sin embargo, nadie sabe ni cómo, qué insumos han utilizado para hacer esas premezclas. Y al final, ¿qué les están dando? Están botando dinero, están perdiendo. La calidad del producto no es buena. ¿Y por qué lo hacen? Por abaratar costos. Porque me vendió más barato, porque le voy a vender más barato, tengo la oportunidad de vender más barato, pero en la calidad de los alimentos, de los insumos que voy a utilizar, está bajando su calidad. Y al final eso se refleja en los animales. La crianza inadecuada. Tanto ya, como lo que te repito, en la alimentación, en la sanidad, en la bioseguridad, en el mismo manejo y infraestructura. Tenemos limitaciones, sí, porque muchas zonas, muchos distritos, como Estado, nunca se ha intervenido en un programa de capacitación, de asistencia, como lo hay ahora con este proyecto de mejoramiento de la competitividad, que trabaja en siete regiones. Antes no lo hubo. Hasta donde yo sé, no conozco otra intervención del Estado en forma macro como gobierno central ejecutivo que hay que intervenir. Ahora lo está haciendo. Y en algunas zonas nunca ha habido este tipo de intervención. Y alguna vez, alguna persona me dijo, y yo le daba mucho la razón. No porque son animales menores nos puedan, no tengamos acceso, no tengamos facilidad, no tengamos apoyo. O sea, somos los menores en tener este tipo de apoyo. Un poco de estadística. Cómo evolucionaba entre el 2015 y el 2019 la población en cada una de las regiones. Y si observamos y podemos ver, siempre ha habido un desarrollo muy similar, muy parecido. Si hablamos del 2015 de 760.000 productores, el 2019 estamos hablando de 817.000. La población sí se ha incrementado en mayor porcentaje, pero se ha mantenido y ha habido una sostenibilidad ahí. Si hablamos de las regiones con mayor importancia o mayor desarrollo poblacional, estaría primeramente Cajamarca, Cusco, Anca, Xapurí, Mancuní y va en ese orden. Es la orden de la distribución de la población nacional. Quería mostrarles también o darles algunos datos sobre lo que es las exportaciones de la carne de cuy. El Perú inicia sus exportaciones de cuy por la estrategia que tienen en el año 94, enviando un total en ese momento de 132 kilos con un monto de 723 dólares americanos con un valor digamos de 5.48 dólares el kilo. El 2018 ya el volumen de exportación fue de 9.958, un valor de 128.000 dólares. El precio también ya estuvo 12.78 dólares el kilo mostrando un crecimiento. El primer año gran parte de las exportaciones tuvieron como destino los Estados Unidos el 88%, en menor proporción en El Salvador. Al año 2018 las exportaciones fueron dándose principalmente en el mercado norteamericano y en mínimas cantidades a Europa, Centroamérica y un poco Asia. Durante estos últimos 5 años las exportaciones de carne de cuy fueron exclusivamente para el mercado de los Estados Unidos y en este periodo las empresas que lideraron estos envíos fueron Megabusiness Perusab, importadoras y exportadoras de Isabel y algunas otras pequeñas. Les comento que hasta hace un mes y medio algunos amigos de Estados Unidos tomaron contacto con nosotros y nos anunciaron que estaban organizando dos ferias en Estados Unidos. Uno, si no me equivoco, me dijeron en Kansas y el otro que va a ser por Miami, por ahí y donde está enfocado al mercado a los licitantes digamos los latinos y estaban viendo la posibilidad de que se pueda establecer nuevas cadenas de comercialización para mercado latino en Estados Unidos. El Perú en las exportaciones de carne de cuy por países desde el 94 hasta el 2018 ustedes pueden acá observar según las fuentes de la SUNAT fue a Estados Unidos incluso a Japón a Italia a El Salvador a Aruba a Corea y también ha habido una exportación hacia Canadá. En este gráfico pueden ustedes ver la evolución de las exportaciones de la carne de cuy desde el 94 hasta el 2015 más o menos 16 que fue un pico muy interesante y luego bajó nuevamente al 2018. En este gráfico Ecuador también es uno de los países que está trabajando fuertemente en carne de cuy y también ha hecho algunas exportaciones han sido básicamente a Estados Unidos y también tienen exportaciones a Chile y en el 2012 aproximadamente. la evolución de las exportaciones de la carne de cuy en Ecuador ha sido muy similar pero la caída ha sido más abrupta que en el caso de Perú. Este cuadrito que les estoy mostrando es un cuadro que nos permite ver la población de peruanos, ecuatorianos, bolivianos, residentes en algunos países del exterior que inicialmente es nuestro punto digamos importante de observación para llegar a esos mercados y uno de ellos que en el Perú peruanos hay en Estados Unidos como 400 en el 2017 no he podido obtener la data última pero en ese tiempo eran casi medio millón de habitantes del Ecuador también un número muy igual de Bolivia algo de 85 mil más de un millón de habitantes de estos tres países en Estados Unidos España le sigue con casi 800 mil que ahora están superando el millón Argentina Italia Venezuela Brasil y en todos los otros países la cantidad que supera más de 3 mil 3 millones y medio de habitantes de estos países que están fuera que son potenciales y que tienen hábito de consumir carne y col también hay experiencia de exportación de carne y col congelada a los Estados Unidos Ecuador lo ha hecho desde el 2018 en enero y agosto del 2022 también ha hecho pero ustedes pueden observar la cantidad que ha desarrollado ya Ecuador en 2022 con carne congelada y del Perú se ha estado manteniendo en Estados Unidos me han podido pasar algunas fotos por ejemplo estas son las presentaciones que se están comercializando allá en Estados Unidos comida con este nombre en Cacuy en Cofur en Cacuy este es su código y estas son las características de los envases acá pueden ver también incluso ya tienen una descripción las empresas que lo están distribuyendo y que ya está ingresando a estos mercados entre la etiqueta como va el código de barras que poseen el lote la característica del producto y muy claramente es importado por Peruvia import SEO.inc el teléfono y los datos esta más bien es una presentación que también es carne de Cuy pero esta fue una presentación que se hizo en la feria de Expomages el año 2022 a través del proyecto con un productor se trabajó con el empaque al vacío y se comercializó en la feria de Expomages 2022 cuy es envasado al vacío y cuando estuvimos ahí viendo la venta que se realizaba mucha gente decía que quería el cuyo un poco más grande quien no le gustaba que esté con las patitas las uñitas que es no les agradaba ver así al animal algunos decían no me gusta ver la cabeza así pero me gusta comérmelo entonces nos hacía pensar que podíamos retirar la cabeza las uñas otros decían no yo quiero uno más grande como para hacer fritura así tipo estofado entonces este año también se va a desarrollar Expomages y estamos viendo la posibilidad de hacer la presentación también el cuyo empaque al vacío pero ya por cortes los cuyo ya de saca ya cortes como para tener esa presentación un breve análisis de la problemática en la producción de cuyo y como lo recalco este es el trabajo que se ha recogido en este tiempo en todo lo que hemos ido desarrollando dentro del proyecto de cuyo acá en la zona de Arequipo que va la cadena productiva del cuyo es algo que se debe hacer se debe crear se debe fortalecer y se debe incentivar tengo entendido que la cadena de leche la cadena de aves pero del cuyo me parece que debemos tener una visión hacia desarrollar la cadena productiva del cuyo alta variabilidad y falta de articulación nuestros problemas medulares la producción la comercialización y la organización con alta variabilidad y la falta de articulación tenemos que mejorar lo que es producción comercialización y organización para poder llegar a la cadena productiva del cuyo sostenible y rentable el problema el sistema de la crianza tradicional y más es tradicional muy poco semicomercial y un poco en un menor grado digamos la comercial un manejo productivo con baja tecnología mínimo que debemos tratar de ver es que lleguemos a una mediana tecnología genético ese es un problema muy fuerte esa consanguinidad ese comercio de la genética una falsa genética que hay veces venden engañan no yo te vendo reproductores yo te doy yo tengo sin embargo esos animales que los han comprado de cualquiera yo diría en el garbón empiezan a reflejar deficiencias y hay veces traen problemas sanitarios y hay veces las deficiencias son mayores entonces el problema es la genética la oferta genética tenemos que tener cuidado ahí y el proyecto si estamos apoyando porque desde la concepción que se dio para esta parte de instalar los módulos demostrativos implementar con módulos demostrativos con reproductores hoy en día estamos entregando en Arequipa casi el 80 70% ya de los módulos pero también estamos ya observando resultados de lo que hemos entregado han sido con animales que han venido de línea de Lima entonces ya los productores se están dando cuenta que hay una diferencia siempre en lo que ellos tienen y en lo que ellos manejan y es una diferencia favorable sea como sea con con esfuerzo con esfuerzo con simpatía o con antipatía como recibían a los animales ahora están empezando a querer esos animales porque porque están notando que hay una diferencia sustantiva a lo que ellos tenían y la oferta genética debe ser algo en lo que se debe redundar mucho la infraestructura animal que se cría crece vive bien desarrolla mejor asistencia técnica en muchos casos el gobierno nacional no ha impulsado como les decía carenas o capacitaciones o asistencia como en otras especies hoy con este proyecto si lo está haciendo y esperamos que lo siga haciendo que se fortalezca que se mejore que se se introduzca mejor digamos un trabajo de capacitación de tecnología de sanidad de comercialización de apoyo en lo que es la cadena de los gobiernos locales en muchas regiones donde hay cano minero me parece en los distritos que tienen cano minero han desarrollado tanto los locales como los regionales programas de desarrollo en Cuyas pero los distritos que no reciben cano o si es muy mínimo tampoco nunca ha habido una intervención de los gobiernos locales y regionales menos aún de la parte privada el tema de sanidad es otro punto que el proyecto también siempre lo ha enfocado con la asistencia técnica ha permitido encontrar primero brindar asesoría en el tema sanitario pero también ha permitido encontrar problemas de manejo realmente identificados y que al final han sido problemas serios casos salmonella casos limparenitis problemas masificados a nivel nacional que han generado mucha pérdida generan desaliento en la crianza en la producción y merma en muchos casos ya lo mencionan en algunas oportunidades que me decían yo criaba ya mil animales y ahora entró la salmonella y me he quedado con cuarenta otras señoras tenía ya doscientos trescientos ha entrado la peste como habitualmente lo llaman y me he quedado con diez veinte otros veces ya no todito lo hemos matado galpones enteros completos han sido afectados en la zona de copra en irrigación mages cientos de galpones incluso actualmente solo se estarán usando el cinco por ciento y el resto se usa hasta para guardar cosas de garajes cualquier cosa menos crían secos por un problema sanitario hemos tratado de impulsar y trabajar el dos mil veintiuno desde agosto del dos mil veintiuno en una asociación yo diría pública como gobierno como ministerio de desarrollo con el proyecto de cuyes con la privada que ha sido el laboratorio farvet del doctor manolo fernández de ica y los productores nos hemos sentado hemos conversado nuestro problema sanitario cuál era el más fuerte en las leyes la lipadenitis y hemos empezado a trabajar y a los seis meses o cinco meses ya se ha obtenido la primera autovacuna de salmonella ahora es una vacuna que ya tiene estado su registro sanitario y se ha seguido trabajando el año pasado con el tema de la lipadenitis y ahora está en proceso el registro sanitario resultados en campos y nosotros podemos asegurar que nos ha dado muy buenos resultados los productores de los grupos que trabajamos o con los que trabajamos y que utilizan las vacunas y autovacunas se encuentran realmente satisfechos por los resultados obtenidos y por la protección que se evidencia en campo entonces hay que tener cuidado si la cadena de frío es una parte que nosotros le ponemos mucho cuidado en mantener la cadena de frío porque es donde fallemos en la cadena de frío cualquier vacuna que pongas no te va a servir para nada entonces ahí nosotros y en el campo trabajamos mucho con los productores con sus productores en que la cadena de frío la aplicación el momento los tiempos se tenga que desarrollar como como es en toda la experiencia que yo les puedo mostrar o manifestar les puedo decir de que veo que el cuy es un animal muy sensible muy sensible después de las aves y posteriormente va a haber mayor incidencia de una u otra enfermedad lo cual debemos saber trabajar desde un punto de vista de un control de la bioseguridad para ello nunca se veía trabajos que tenían sistemas de bioseguridad de seguridad en los galpones ahora estamos tratando de que eso se implemente porque es un punto que va a controlar que va a ayudar a la sanidad el aspecto sanitario es mejor prevenirlo antes de curarlo la calidad la calidad de los animales también es muy variable es diferente encontrar un animal que pesa va al sartén con 800 kilos pero que ha sido criado 3 meses a uno que llega con 800 gramos perdón ha criado solo 2 meses según el ecotipo el tipo del animal o la raza también incluye mucho en la calidad de la carne en la composición de la carne en la textura de la carne con que ha sido alimentado también es una variable que genera calidad final en el producto y sobre todo eso en toda una cadena de producción desde el punto de vista de la producción el manejo la postproducción el beneficio el postbeneficio nunca descuidemos el tema de la inocuidad alimentaria que es un punto medular ahora en lo que es el manejo y el comercio nacional mundial de alimentos debemos acostumbrarnos a manejar o tener ciertos estándares ir buscando estándares consiguiendo aplicando previniendo ya con un tema de inocuidad la alimentación los costos de los insumos variables si se pueden ir introduciendo algunos probablemente también entonces la alimentación le he resaltado con rojo porque es lo que nos va a dar la relación del beneficio el costo y el beneficio mientras menos ahorremos algo en la alimentación eso se va a trasladar al costo al beneficio que sea la utilidad el otro punto es la sostenibilidad de la producción conforme se va desarrollando el hábito y el consumo también debe ir desarrollando supuestamente la producción sin embargo parece anecdótico que les pueda mencionar que en Moquegua que es una región pequeña tiene una campiña tiene una tradición en la crianza de Cuy les falta Cuy y por otro lado de Moquegua unos algunos productores venden Cuy al Cusco mucha gente del Cusco viene y compra de Arequipa entonces eso nos hace pensar que mucho influye el hábitat las condiciones lo que es la alimentación el costo para que podamos ya digamos ubicar directamente con potencialidades que regiones pueden producir más o menos la investigación y la transferencia de tecnología es muy escasa si bien hay investigadores de muchos años 40 años 30 años que han hecho investigación y ha favorecido mucho el desarrollo del Cuy sin embargo hay veces no ha salido de lo que han podido ellos con tanto esfuerzo haber logrado muchos de los problemas agropecuarios de la baja producción de la comercialización en todas las especies en cultivos en todos es que hace muchos años se ha perdido la verdadera transferencia de tecnología en todo pilares en el manejo de la producción siempre hemos visto y muchas charlas he escuchado he aprendido que voy la parte de la genética de la sanidad de la alimentación la infraestructura yo me permito siempre hablar de ahora de bioseguridad e inocuidad como otro pilar más la mucha en lo que es la comercialización hay mucha intervención de los intermediarios como en muchos productos ese es un problema también medular la escasa capacidad de oportunidad de negociación nuestras organizaciones nuestros productores por lo poco que crían no no le dan importancia y hay veces no tienen y no hay capacidad y oportunidad de negociación la falta de promoción y difusión de las bondades de la carrera perdón voy a regresar un ratito a esta parte de escasa capacidad y oportunidad de negociación hace unas semanas en Arequipa en uno de los distritos en un grupo que he sostenido tanto en empatía que se tienen entre los socios en los trabajos que van haciendo en la alegría con la que la van haciendo y la confianza que tienen entre uno y otro están empezando a hacer negociaciones pero ellos saben que Cusco viene y les pide damos 500 cuyes a la semana y de tales tamaños y con tales cortes que tienen sus particularidades entonces ellos primero enséñennos a todos y después entre todos están juntando los volúmenes que están necesitando y ahora en septiembre deben estar empezando de repente hasta con 200 animales entonces ¿qué es lo que la fortaleza que ellos tienen? es la capacidad y la oportunidad de negociar y para negociar han tenido que ver su capacidad y su capacidad decía yo puedo solo 20 yo puedo 50 yo voy a poder solo tanto juntándose están llegando una capacidad de organización y tener la oportunidad de llegar a la negociación la falta de promoción y difusión de las bondades de la carne de Cusco eso para sí para cuando hubo el COVID dijeron no, la carne de Cusco no es buena para el COVID todo el mundo quería comprar en el COVID mucha gente dice yo he ganado plata en el tiempo del COVID porque mucha gente buscaba la sangre buscaba la carne buscaba el tiempo ya se han olvidado ya no hay COVID pero tiene las bondades las bondades no se han ido con el COVID sino que nos falta hacer difusión de hijos no existe a nivel nacional y concertado lo que les decía la cadena del COVID hay una débil difusión desde el punto de vista gastronómico nos falta hablamos de gastronomía de los platos pero con el COVID es muy poco particular deficientes políticas de Estado para promocionar el consumo de carne sobre todo en procesamientos o en programas sociales limitaciones en lo sanitario y lo normativo en lo sanitario podríamos decir que tenemos algunas limitaciones por ejemplo de acuerdo a las normas internacionales de la Organización Mundial de Comercio no se puede consumir carne de ningún tipo que tenga traza de salmonella por eso fue el interés que nosotros pusimos ante los problemas de salmonella que existía con el COVID nos hubiera limitado entonces ¿qué hemos hecho? hemos tratado de ayudar ahí por la parte productiva y por la parte comercial también porque con el uso de la vacuna con ese control no vamos a tener problemas sanitarios en lo normativo no hay unas normas específicas para lo que es procesamiento y beneficio y si hay una norma general que se maneja a nivel mundial incluso que dice que los animales para consumo humano que se beneficien deben provenir de centros de beneficio autorizados por la autoridad competente en este caso en el Perú la autoridad competente es el que se autoriza debe haber un procedimiento normativo sobre centros de beneficio para cuidar debe haber no la hay solo hay para animales mayores se ha estado haciendo si se ha estado tratando de hacer ha habido algunas reuniones hay pensiones y finalmente creo que eso ha quedado todavía en stand by porque hemos sido parte de eso pero creo que debe haber si no es digamos todo un reglamento una cartilla o un procedimiento que nos ayude debilidad en aspectos de inocuidad y homogenizar la carne no manejamos inocuidad tenemos una variabilidad en la producción de carne pues no vamos a poder ser sostenibles en lo que es la organización no existe o es escasa la organización de productores consolidados por distritos ni provincias ni regiones es débil donde yo estoy donde vemos donde estamos andando es débil es más no hay más que la asociación de productores que son unos cuantos que son un grupo que están en un solo sector que ellos se han asociado para presentar algunos programas de procompita de ideas y trabajan así pero después que hay una organización sólida que represente a los productores a nivel distrital o a nivel regional o a nivel nacional disculpen hasta la fecha no conozco y creo que eso es lo que les hace también falta falta o poca articulación de productores instituciones públicas y privadas no hay espacios donde hayan trabajado mucho probablemente ha habido algunos cursos algunas actividades por ejemplo con mucho en el plácito manifiesto haber enterado que en octubre entre 13 y el 14 12 y 13 de octubre en Cajamarca se está organizando el primer congreso internacional del CUI donde se cree o se piensa que va a haber mucha gente que está relacionada porque hay mucha gente que conoce el tema mucha gente que trabaja mucha gente incluso de comercio entonces se van a articular escaso interés de los productores en lo que es asociatividad eso es para muchas cosas hay un deficiente el trabajo de apalancamiento al fomentar la crianza del CUI no hay mucho apalancamiento entonces para esto necesitamos tener una visión prospectiva en la producción de CUI cómo se hace la priorización de las alternativas en la producción me permitió hacer algunos esquemas he trabajado con un esquema A con un esquema B primero vemos la evaluación de oportunidades productivas nuestras oportunidades luego seleccionamos la priorización de las alternativas qué alternativa tenemos cómo la vamos a hacer y luego sacamos nuestra lista de alternativas por dónde vamos a empezar porque con mucho abarca poco aprieta entonces tenemos que ir por partes en la sección B pongo un diagnóstico del mercado porque hay mucha variante de lo de antes de tres años atrás a lo que existe ahora y hacer un análisis de la asociatividad la articulación para qué para que al final podamos hacer un plan estratégico dentro de un factor social cómo podemos priorizar la sección A y B la alternativa productiva cómo hacemos la priorización preliminar análisis de la demanda el precio del mercado los agentes de comercialización la importación la importación la autosuficiencia los competidores nacionales las oportunidades de mercado nuestra priorización final es la organización para la aplicación y la implementación final de las alternativas productivas y esto se va a basar en la organización y en la asociatividad con actores del estado productores y de la empresa privada para sacar la vacuna nos dio el resultado estado productores y empresa privada para esto necesitamos un plan de planificación productiva para la cadena del cuyo entonces tenemos que tener la metodología de los procesos de planificación empieza con un análisis situacional la construcción del escenario prospectivo una información de los lineamientos y planes de acciones la formalización de acuerdos la implementación de resultados de planes una evaluación y seguimientos todo esto va a tener un uso eficiente que el resultado nos puede dar un plan productivo público-privado de la cadena del cuyo que yo decía desde el 2022 que se recibe la información hasta el 2032 que debe estar implementado en una primera etapa entonces ¿qué es lo que sugiero? ¿qué es lo que he visto como una necesidad? es consolidar la cadena de la producción del cuyo y para esto les estoy aclarando una definición de una cadena productiva y por favor ténganlo en cuenta que una cadena productiva significa el conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos la producción la transformación y la comercialización hasta el consumidor final eso es la cadena tipos de cadena según su ámbito según su alcance pueden ser en el local regional nacional internacional o global según su alcance empresariales impulsadores de desarrollo articuladores de pequeños productores y el alcance de la gestión social que es muy importante según la organización también los podemos clasificar en espontáneas en organizadas y en inducidas según el producto podemos hablar de diferenciadas por el valor o en forma genérico procesadas y lo que habitualmente se comercializa ventajas el incremento de la competitividad la rentabilidad una economía de escala una visión macro de la problemática una concertación pública privada sobre objetivos comunes nos ayuda a facilitar el acceso al crédito nos va a ayudar a la difusión de la tecnología al incremento de niveles de confianza entre agentes a incentivos en la participación de indebidos en propuestas de beneficio comunitario y social beneficios de la cadena productiva para pequeños empresarios y productores desarrollar habilidades para identificar instituciones y áreas de asistencia técnica e incentivos acceso a información y nuevos conocimientos también a menos costo acceso a información para la toma de decisiones que lo pueden elevar a niveles de competitividad oportunidad para tomar parte de las discusiones y acciones o investigación desarrollo capacitación infraestructura servicios etcétera y la oportunidad para participar en la definición en las políticas públicas sobre incentivos negociaciones comerciales y otros aspectos que permitan el fomento al desarrollo de su actividad gestión de la cadena productiva los instrumentos que facilitan la gestión el marco orientador las políticas y sus instrumentos la operación los planes y programas estratégicos que se desarrollen a partir de las políticas el diálogo entre productores estado y empresa privada la concertación para buscar la asociación ya casi para terminar les diría que la esperanza futura en la cadena del Cuy para obtener el éxito se va a basar en base a la organización y articulación como pilar como base generar un plan sostenible cumplir con los requisitos de calidad en el comercio y uso de alimentos nacional e internacional y principalmente mejorando la calidad y homogeneidad del producto cumpliendo las normas sanitarias animar sin salmonella y tener una organización de comercio todo esto nos va a llevar a poder pensar en ser exitosos por mi parte es mi teléfono que he cargado como coordinador del proyecto de mejoramiento en la competitividad de producción de cuyes en Arequipa en las regiones de Arequipa y Moquegua y tiene mi celular y mi correo electrónico una vez más agradezco a los organizadores agradezco la institución que nos alberga y agradezco a todos ustedes por la atención muchas gracias ingeniero agradecemos su ambiente de exposición y pasamos a la sección de preguntas comentarios lo voy a agradecer si pudiera dejar de presentar un ratito ya tenemos algunas manos levantadas ahí en la parte superior muchas gracias ingeniero muy bien Alex NQ ha levantado la mano perdón José Jiménez ha levantado la mano por favor José Jiménez si puede usted abrir su micrófono coméntenos desde donde se conecta nos escucha señor Jiménez aló buenas tardes buenas tardes ¿cómo está? ¿qué tal? buenas tardes bien bien Alberto ¿cómo estás? buenas tardes qué gusto saber de ti habla José Jiménez qué gusto don ingeniero José qué gusto saludarlo y volver a conversar con usted ¿qué tal? como sabes empezamos esto juntos y bueno en el camino yo salí mira quiero hacerte algunos comentarios si es cierto mucho lo que tú has dicho es cierto ya yo ahorita estoy trabajando en el norte del país y la verdad es que hay algunas cosas que hay que cambiar ¿no? las perspectivas de los Cuyes en realidad lo que hace falta es una política de Estado porque lamentablemente tenemos muchos programas como tú mencionaste Procompite Sagroidea Sagro Rural Avanza Rural pero cada uno maneja el tema del Cuyo a su manera o sea no hay algo concertado o sea cada uno hace lo que quiere lo que le parece de la forma que mejor le parece contrata un profesional que tiene unas ideas cada uno contrata un profesional distinto y cada uno opina distinto ¿no? seguramente muchos de los que están en la sala me han escuchado ya mucho tiempo hablando sobre estos temas y la verdad es que necesitamos que de una vez el tema de Cuyes tome un norte ¿no? porque en otras especies como vacunos como porcinos como aves ya todo está pues establecido ¿no? no hay nadie que salga pues por ahí a decir por ejemplo vamos a comenzar a criar pollitos verdes ¿no? o vamos a criar vacas con cinco pezones o sea ya todo está establecido en cambio en Cuyes no y lo otro es que en el tema de las capacitaciones desde la pandemia en adelante cualquiera habla de Cuyes en este país entonces sin ningún criterio sin ninguna sin ningún conocimiento ¿no? incluso en estos días va a haber una charla un curso de estos súper baratos donde el profesional que va a dictar como especialista todos lo conocemos como un especialista en alpacas entonces ¿qué cosa puede hablar? pues yo no me puedo poner a hablar de alpacas porque yo llevo 30 años trabajando en Cuyes ¿no? sería una falta de respeto al público que yo hable de alpacas entonces a lo que voy necesitamos una política una política de estado en la cual los criterios que aplica agroideas procompite agro rural y todos los programas sean el mismo pues no puede ser que uno diga Cuyes en piso el otro dice Cuyes en jaula el otro dice Cuyes en batería el otro dice Cuyes en padra 7-1 el otro dice el otro dice 10-1 entonces esas cosas tienen que homogenizarse ¿ya? en cuanto al tema sanitario que tú mencionaste que sería muy grave que que se encuentren trazas de salmonella en las carcasas yo ahí discrepo más bien yo creo que por el contrario las carcasas de Cuyes deben ser de las más limpias que existen en el mercado ¿sabes por qué? porque los productores de Cuyes le meten antibiótico hasta por gusto se cae un pelo salmonellosis está con el ojo cerrado salmonellosis tiene diarrea salmonellosis y todos reciben la la dosificación la receta y la recomendación por vías por redes sociales entonces lo que a mí sí me preocupa realmente no es que vayan los Cuyes enfermos lo que me preocupa es que todos aplican sin tener en consideración el periodo de retiro y el periodo de retiro es lo más importante porque en una perdón porque estoy en la calle porque en una en un análisis que salga la carcasa cargada de antibióticos es fatal ¿no? es fatal y acá nosotros aplicamos alegremente fipronil aplicamos antibióticos en rofloxacina sin importar cuándo debemos retirar y por último mencionaste el tema de los centros de faenado y el proceso de faenado bueno te comento que yo hasta la fecha sigo siendo parte de la comisión de INACAL para la normalización de los centros de faenado y del faenado de Cuyes específicamente pero lamentablemente pues las cosas en el estado andan un poco un poco lentas y ya llevamos casi año y medio y no hemos avanzado mucho ¿no? entonces hay cosas que también hay que ir corrigiendo por ejemplo seguimos hablando del tema de beneficio muy beneficiado cuando los términos de la norma ya son faenado proceso de faenado centro de faenado ¿no? entonces hay varias cosas que yo creo y ya con esto termino para darle la palabra a otra persona que debemos considerar o sea debemos trabajar todos por el bien de una política de estado en cuanto a Cuy se logró con los camellios cuando existía el Conax los que lo conocen se trabajó y se trabajó con el Conax y se logró posicionar muy bien a la alpaca pero no se ha logrado hacer eso porque nunca hubo un Conacuy ¿no? entonces les agradezco la oportunidad de dar mi opinión y bueno Alberto cuando quieras nos podemos poner a conversar para para ver algunas cosas que tú yo te las dije en su momento y te las vuelvo a decir ahora pero bueno tratemos de que el proyecto también tenga tenga un norte ¿no? porque si el Conax va por un lado y los programas van por otro lado seguimos en lo mismo en una zona se cría de una manera en la otra de otra en una calidad de Cuy y en otra calidad de Cuy y así etcétera 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 ¿no? y sobre todo este tema famoso de los reproductores ¿no? que todos venden reproductores cuando en realidad nadie produce reproductores son muy poquitos los que venden reproductores y no existe la garantía ni la certificación necesaria gracias 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 a todos gracias ingeniero José si hemos tenido muchas ocasiones de compartir con usted estos temas de de los Cuy creo que tenemos conversaciones pendientes y voy a acotar a sus comentarios es claro que todos estamos en la sala de acuerdo que no existe muchas políticas de estado con referente a los Cuy entonces ¿qué es lo que necesitamos? generar espacios de diálogo y este congreso internacional que hizo referencia que va a ser en Cajamarca creo que va a ser un espacio para que todas las personas que están vinculadas que tienen la experiencia de años como es el caso de usted los amigos que están en pasión por los Cuy y es que hay muchos otros profesionales que se puedan juntar con productores y ahí sentarnos y decir ¿qué se puede hacer? ¿cuál es el otro paso? ¿cómo nos organizamos? y para esto he ido haciendo referencia a lo de CONAS por ejemplo de 1998-97 yo fui parte de CONAS en ese entonces y como partió fue con la organización de las asociaciones de productores distritales regionales en todos los departamentos productores de camelitos y ahí salió los registros genealógicos la famosa organización de la asociación de criadores de alpacas a nivel nacional que hasta ahora se sostiene y han podido posesionar el otro tema que ha tocado a usted que me parece muy interesante y voy a hacer un breve comentario el periodo de retiro claro no hay salmonella ¿por qué? porque las granjas medianas o más medianas como usted lo dice aplican y aplican el antibiótico a diestra y siniestra sin cumplir el periodo de retiro que en un análisis posterior como pasó con la quinoa que lo exportaban como la última digamos el último grano más famoso ahí pero sin embargo las trazas de residuos de plaguicidas estaban ahí si se trabaja con ese criterio y si se sigue manejando así nunca vamos a poder abrir un mercado sano y abierto y tampoco internacional ¿por qué? porque va a haber grasas de antibióticos porque no se respetan los periodos ¿por qué? por cuidar el problema sanitario que no se les vaya a ir los animales como el problema de la salmonella y no solo es el que quiero vender y tengo que hacer algo para vender seamos conscientes que y yo en temas de producción orgánica que cuando hacía capacitación siempre les he dicho no pensemos en producir orgánicamente solo para vender pensemos primero en producir para consumir aprendamos que lo mejor que tenemos primero también empecemos consumiendo nosotros y lo que podamos y a lo que podamos abrir soltémoslo al exterior entonces ¿qué estamos comiendo de esas granjas? ¿antibióticos? ¿recibos químicos? por eso es que tenemos de propender a que la crianza de nuestros productores ya vaya previniendo para no utilizar y no tener ese hábito de utilizar antibiótico antibiótico para conservar la población entonces ese es un aspecto de conciencia y entre nosotros nos conocemos sabemos sabemos cómo lo usan quiénes lo usan no hay ninguna norma que digamos pero hay un daño que se genera y bueno lo del faneado que dice que sí muy bien yo siempre a veces me he acostumbrado a hablar con el término de beneficio hemos empezado con usted también en el mismo grupo de hacer esta nueva norma ayudar a apoyar en la nueva norma se ha estancado espero que pronto también se empiece a a soltar y también al menos que empecemos con el los procedimientos que es lo que nos anunciaron últimamente gracias ingeniero José gracias a todos muchas gracias ingeniero José gracias también ingeniero Gómez por la atención de estos comentarios pasamos con Marcos Leandro Neira también ha levantado la mano por favor sí muy buenas tardes yo quisiera hacer un comentario señor Neira señor Neira nos escucha parece que señor Neira referente al hecho de que la sostenibilidad de la producción ayuda a gente necesitada también hay gente que tiene intención de hacer producción a nivel comercial por tanto el hecho de que nosotros implementemos mejoremos la calidad significa el mejoramiento genético pero cada cierto periodo de tiempo por no decir cada 4 o 5 años aparece una nueva línea de cuy una nueva raza de cuy que se introduce sin digamos respetar lo que antes se ha avanzado se borra y se traza una línea nueva entonces explicaba acá el ingeniero que decía tenemos que tener homogeneidad calidad en el producto pero como podemos lograr homogeneidad si cada 5 años cambiamos eso no da estabilidad por eso hay que concertar yo creo que los espacios que indica el ingeniero en los cuales debe haber el diálogo nos van a permitir encontrar esos puntos de equilibrio pero necesariamente es importante indicar que el cuy ya se ha vuelto una actividad comercial que implica tecnología implica inversión y no está al alcance de muchas personas de escasos recursos económicos y ahí es el gran digamos desequilibrio que encontramos esto por eso nuevamente indico tenemos niveles de producción y en los cuales nosotros debemos digamos presionar para que la tecnología que ahora señor neira tenemos dificultades para escucharlo señor por existe ayude a salir y ponga en vitrina el cuy como el hace unos mercados en nueva york sin norma técnica o no de lo que teníamos 10 años atrás a la fecha por estos entre dichos y estas cosas que suceden ese es mi comentario al respecto doctor neira usted ha estado trabajando también de alguna manera apoyando las actividades que hemos estado haciendo y sabemos que usted tiene mucho conocimiento y hemos visto y sabemos lo que pasa en el campo en realidad y tiene esta razón y creo que muchos de nosotros coincidimos en la primera parte que debe ser tenemos que conversar tenemos que encontrar un espacio para conversar analizar y ver qué hacer lo dijo el ingeniero Jiménez lo dijo usted lo dijo yo y creo que la mayoría de la sala piensa así sobre el otro tema de la genética y la homogeneidad de la carne sí efectivamente hay tipos mucha gente que dice no los tipos que hemos tenido el tipo 1 el tipo 2 los ecotipos es lo mejor que hay frente a las razas que son las de línea Perú Andina Inti y ahora la raza Curia correcto una puede tener ciertas cualidades otra puede tener ciertas características en genética es eso se trata de mejorar y de buscar algo que busque el mercado comercial pero recordemos también doctor que la parte genética o amigos les comento a menos que me equivoqué la parte genética es una parte el medio ambiente es otra parte de repente animales con diferentes genéticas pero con un mismo tipo de alimento van a ser más homogéneos que animales de diferente genética con diferente tipo de alimento entonces hay muchos puntos con los que debemos y coincido que debemos conversar propongo que podamos hacer algún trabajo de repente concertado de repente ahora en la feria de imágenes que les decía estamos tratando de que participen participar la mayoría de profesionales y si encontramos un espacio para conversar al menos en lo de Arequipa conversemos en otras regiones en Moquegua podemos conversar también en otro momento de repente con la gente de Moquegua y hacia octubre pues podríamos conversar a nivel nacional gracias doctor por sus apreciaciones bien muchas gracias señor Neira muchas gracias ingeniero por la atención en el chat de la sala también han dejado algunas consultas ingeniero están preguntando características fenotípicas de cuyes según la raza no ha sido el tema de la charla pero no sé si usted pudiera dar algunos alcances breves de lo más resaltante de pronto de cada raza si usted diera a su alcance o cuál raza recomendaría para la producción de cuyes su micrófono cuatro tipos el tipo tipo 1 el tipo 2 el tipo 3 el tipo 4 para mí lo comercial tipo 1 y tipo 2 dentro de las tres razas en todo el seguimiento que venía haciendo entre la raza india y la raza andina y la raza perú ahora salió la raza curi que es una fusión en realidad porque partió como una sintética de las tres y los trabajos que estamos haciendo yo diría que ese curi está mejor que la andina a mí parecer por lo que yo estoy trabajando y estoy viendo y también estoy haciendo algunas pruebas ensayos cruces estoy haciendo evaluaciones para ver resultados entonces como que me gusta un poco más pero en muchos casos existe la percepción de cómo me gusta el animalito entonces yo estoy tratando ahorita de hacer un estudio del rendimiento de la composición de masa muscular dentro de la estructura ósea del animal estoy en una etapa yo creo que eso podría ser temas de poder de repente buscar los especialistas o disertar sobre algo que ya sea más puntual muchas gracias ingeniero Karin Méndez también ha dejado una consulta sobre la denominación con la que se está exportando la carne de cuy y si usted conoce algún requisito básico no como les mostré en las filminas decía el pic pic el cuy es el nombre en inglés el pic el cuy el cobayo el cobayo como una característica le podemos poner algún nombre comercial si se lo puede poner pero pienso que se debe seguir manejando porque ya está abriendo un mercado y es el cobayo correcto bien José Jiménez nuevamente ha levantado la mano adelante por favor con su consulta gracias gracias por darme la palabra otra vez es sobre el tema que estaban conversando el señor Neira o el señor Neira no sé no tengo el gusto de conocerlo él mencionaba el tema de que cómo podemos homogenizar si cada cuatro años sale una raza nueva eso es cierto las razas salen no sé si cada cuatro años porque del 2004 al 2020 o 2021 han salido cuatro razas pero el tema aquí es que pueden salir todas las razas que quieran en línea el problema es que esas razas no están disponibles a nivel nacional ¿no? porque los productores perdón los programas que quieren repartir razas simplemente hacen un TBR y solicitan y solicitan tres mil hembras a raza Perú por decir nadie tiene disponibilidad de tres mil hembras a raza Perú porque el único que vende la raza es el INEA y el INEA no dispone de esa cantidad porque el INEA produce muy poco entonces en el campo en el campo en el campo la realidad es que no hay raza o sea la gente se ha creído el cuento de que los cuyes blancos y rojos son raza Perú que los cuyes amarillos son INEA y que los cuyes blancos son andina y bueno sobre la raza Curi no voy a comentar porque no viene al caso yo considero que no es una raza establecida entonces ese es el problema que están confundiendo un color de pelo con una raza determinada no hay disponibilidad de raza por lo tanto los productores lo que tienen que hacer es simplemente comprar unos cuantos y con eso tratar de tratar de de mejorar lo que tienen pero la compra de ese reproductor tiene que basarse en la deficiencia de la producción ¿no? porque todos quieren raza Perú pero algunas granjas su deficiencia es prolificidad y poniendo raza Perú no van a mejorar prolificidad por poner un ejemplo ¿no? entonces a lo que y cuando yo hablaba de homogeneidad que creo que también Alberto Alberto lo ha dicho es que los productos tengan homogéneos en color en forma en tamaño en peso en rendimiento de carcasa ¿no? cuando yo hablo de homogeneidad me refiero a que a que los criterios de selección de mejoramiento tienen que ser homogéneos o sea no puede ser que alguien porque el producto cuy se comercializa con cabeza manos, patas corazón, pulmón y hoyos, riñones diga el tamaño de cabeza no importa por supuesto que importa porque hoy en día mi rendimiento de carcasa está influenciado por la cabeza entonces si mi cuy es cabezón mi rendimiento de carcasa va a ser mayor ¿no es cierto? pero esa carcasa debería venderse sin cabeza manos, patas entonces cuando esas carcasas se vendan sin cabezas ahí sí va a importar el tamaño de la cabeza nadie va a querer tener cuyos cabezones porque cuando le quita la cabeza el rendimiento de carcasa va a ser menor entonces a eso me refiero a homogenizar la producción independientemente si usas raza o no usas raza que como vuelvo a decir no hay disponibilidad de raza esos señores que dicen que tienen raza Perú ¿no? les aseguro les garantizo les pongo mi título en juego solo tienen cuyes de color blanco y rojo creen que porque alguna vez compraron un cuy en el INEA si es que lo compraron ahora tienen cuyes de raza Perú así no funciona la genética pues ese es el desconocimiento y eso ¿por qué es? ese es porque porque hay una proliferación de cursitos de gente inexperta que no sabe nada de cuyes que no sabe nada de genética que no sabe nada de nada que más bien en vez de ayudar distorsiona el tema de la producción la gente escucha los cursitos por ejemplo ahorita escuchaba que decía las características de las razas sí pero ese no es un curso de producción la gente la mayoría de gente entra a todas las charlas esperando que les digan qué razas existen cuánto cuyes corposa cuánto dura la gestación cuánto tiempo de engordes de cuyes o sea eso es lo que quieren escuchar ¿no? eso es lo que creen de lo que se trata en las charlas pero hay charlas como esta que no se trata de eso son cosas más avanzadas por eso vuelvo a repetir el tema es serio y complicado y la situación del cuyo es gravísima es gravísima porque no hay quien ponga orden lamentablemente en el tema de sanidad debería hacerse nada en el tema de la supuesta venta de reproductores debería ser inía pero no hay no hay ¿ok? eso es lo que quería comentar a eso me refiero a homogenizar homogenizar el producto final independientemente de la raza que uses gracias disculpen que sea tan exclusivo pero es que la cosa está grave de verdad gracias bien gracias también ha vuelto a levantar la mano el señor Leandro Neira ¿sí? le damos gracias bueno yo totalmente de acuerdo con la persona que me ha antecedido yo algo de mi experiencia que les puedo comentar cuando teníamos un camal una sala de beneficio en el año 1990 en el 2006 2007 teníamos 30% a 35% de descarte justamente por un tema de heterogeneidad en las carcasas nosotros no llegábamos a cubrir el mercado y acopiábamos cuyes por tanto todos los cuyes que copiábamos estoy hablando de mil mil quinientos cuyes semanalmente la gran mayoría en un buen porcentaje 40 45% no pasaba en la etapa de selección ahí es donde se ve la heterogeneidad de las características fenotípicas y genotípicas del animal entonces yo decía y planteaba si buscamos ya en los planteles estabilizarlos a través de la selección genética que es un arma influida por el medio ambiente y la alimentación no podemos cambiar eso debemos de establecer justamente estabilizar esta mejora genética a través de los años y no buscar de repente bajo programas que dice como vuelvo a repetir hay una posibilidad de mejora porque ha salido una nueva línea yo no digo hay razas ¿no? y con esto vamos a hacer la solución a eso me refiero cuando en vez de estabilizar buscamos desequilibrar entonces por un lado avanzamos y por el otro lado retrocedemos ¿y por qué les digo podemos retroceder? porque estamos entregando un arma a personas que de escasos recursos económicos de escaso conocimiento y eso ¿en qué influye? no le van a poder dar el alimento que desee ese animal no le van a dar la atención que desee ese animal porque no tiene conocimiento y ese es justamente uno de los grandes inconvenientes que nos encontramos en el sector rural y muchos de los programas están insertados ahí por eso llaman a las personas ¿y cuál raza ha salido? y asume que con eso va a ser la solución entonces concordamos en muchas de las ideas en muchos de los conceptos pero necesariamente hay que aterrizar y caer a tierra ¿qué es lo que queremos realmente hacer con nuestra línea con nuestra capacidad productiva a nivel nacional? gracias bien gracias por esos comentarios muchas gracias ingeniero Gómez no tenemos ya más manos levantadas ni consultas en el chat así que le agradeceríamos sus palabras finales para poder cerrar ya el evento de hoy le agradecemos una vez más agradezco agro rural al ministerio y la oportunidad que tengo de estar ser parte de estas instituciones no sin antes hacer una pequeña reflexión tal vez la crianza del Cuy nunca se ha visto como algo importante lo han dicho hay muchas ideas hay muchas digamos conceptos que de repente no están validados algunos sí hay mucha razón de ello por eso nuevamente recalco que la oportunidad que tenemos es de sentarnos y conversar sin buscar pasiones o sin querer tener digamos protagonismo sino en forma como lo han trabajado mucha gente tantos años digamos desde atrás para conseguir algo para conseguir algo mejor debemos tratar de seguir haciendo como estamos haciendo lo que es capacitación difusión para que también en el mercado se inserten más profesionales con mayor conocimiento que quieran aprender o que tengan deseo de aprender productores que quieran mejorar aprender en la producción de cuyes porque lo que necesitamos es más personas más gente más profesionales más amigos más productores porque mientras más hay más seremos y pensamos mejor entonces este es un trabajo de muchos es un trabajo que tiene para hacer mucho sin embargo con estos espacios que hemos ganado estamos encontrando a través del proyecto que está posicionando y está saliendo digamos a ver la problemática como es y para tratar de buscar soluciones como son entonces ahí creo que todos debemos juntarlos y lo he puesto y lo he dicho en dos o tres oportunidades la articulación pública que seríamos como Estado como instituciones las locales las regionales conjuntamente con los productores los profesionales que son incluso los empresarios que también hacen negocio de esto también participen ahí y los productores que son los beneficiarios y que son el origen de la cadena estemos articulados para conseguir resultados provechosos para todos eso sería mi participación una vez más les agradezco les he dejado mi teléfono en Arequipa también a través de Agro Rural la Oficina Zonal de Agro Rural de Arequipa o la Oficina Zonal de Agro Rural de Moquegua podemos estar haciendo mayor conexión para tratar algunos temas puntuales de repente en el trabajo que vienen desarrollando en estas zonas una vez más muy agradecido señora Sara muy agradecido amigo José Gárate también y a todos ustedes gracias citamos paso al ingeniero José Gárate para sus comentarios finales listo hoy día me siento muy contento después de haberlo escuchado al ingeniero Alberto Gómez y a todo el público que ha participado me siento muy 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 grato de haber podido invitarlo al ingeniero Gómez para que haga la disertación de esta exposición de las eh de las perspectivas de la cadena productiva del Cuy y su valor agregado y donde he visto y creo que si es necesario que todos todos los que tienen interés en esta cadena importante que es la del Cuy eh un tiempo y y comiencen a actualizar la norma técnica del Cuy que si bien he visto que las razas o las líneas se están eh cambiando o se están mejorando continuamente es necesario que se cree una norma una norma técnica y esta permita eh uniformizar criterios porque eso es lo que se consigue con una norma técnica eh yo agradezco agradezco al al ingeniero Jorge Uyen Napa jefe de la unidad zonal agrogrural de la Arequipa quien permite estos espacios al ingeniero Sara Quispe que es la coordinadora de Rediagro que también permite y ha logrado y ha puesto todo el esfuerzo para que hoy en día el Rediagro eh se pueda o permita un espacio en el cual los expositores y todo y el y el público pueda incrementar sus conocimientos y es muy bueno por esto por mi parte muchas gracias a todos los a todos los presentes y a usted ingeniera la dejo para que usted dé las palabras finales gracias muchas gracias solo me queda agradecer al equipo técnico de Arequipa e invitarlos a los siguientes cursos de capacitación muchas gracias 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 por ver el video.